Hoy, desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, en el Día de la Afrocolombianidad, como Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, seguimos haciendo un llamado a la unidad y a la juntanza del pueblo negro afrocolombiano, palanquero y raizal, que podamos entender que debemos respetarnos en medio de las diferencias, respetar los roles y los aportes que cada uno y cada una de los diferentes sectores que estamos hacemos, que entendamos que hemos sido responsables de un pasado glorioso y libertario, somos responsables del presente luchador y reivindicativo que tenemos y seremos responsables del futuro negro y bonito que nos merecemos. Pero para ello, es importante que entendamos que no podemos descalificarnos, que tenemos que fortalecer nuestros tejidos organizativos de hermandad y que podamos acceder y permanecer en el poder político, económico, social, administrativo, en un país donde la exclusión no exista, donde seamos antirracistas, donde aborrezcamos la discriminación y donde podamos trabajar por la paz, la reconciliación y la superación de las violencias. Hoy, en el Día de la Afrocolombianidad, es el momento que reflexionemos en torno a qué tipo de país queremos y en qué tipo de país queremos vivir. Le hacemos un llamado al Estado colombiano, al gobierno nacional y a la sociedad en su conjunto de que se entienda que el pueblo negro, afrocolombiano, palenqueo y raizal es parte de la solución y no el problema. Hemos sido parte de la construcción de esta nación desde lo positivo y queremos seguir siendo parte de ello. La juntanza y la movilización van. Vamos que podemos.